Bienvenida candidata. Gracias Ángel, muy buenas tardes a todos los que sintonizan esta importante estación que además me da la oportunidad de platicar con los veracruzanos, por supuesto contigo, y siempre agradecida de estos espacios. Ya van más o menos 45 días, van a la mitad de la campaña, ¿cómo van hasta ahora? Pues muy bien, fíjate que hay excelente respuesta de los ciudadanos, hoy demandan gente con experiencia, que no vaya a experimentar en la administración pública, que no vaya a experimentar en el Congreso de la Unión, porque sin duda alguna eso lleva tiempo, en lo que aprendes, es un proceso definitivamente. Y entonces pues hay sin duda alguna una emoción en la gente, que la manifiesta cada vez que estamos en los mítines, en las reuniones, y esto obviamente es el motor que nos mueve, lo que nos impulsa, da energía, y a recorrer Veracruz lo más que se pueda, porque Veracruz es toda una república, 212 municipios con sus dificultades para estar en las montañas, en la sierra, que es en un momento dado donde se ve más el rezago, el atraso, la marginación que vive nuestra gente, sin dejar de lado que en las ciudades, pues también están los cinturones de miseria, también hay muchos servicios que aún faltan por brindar, y en ese contexto el compromiso lo estamos haciendo cara a cara con la sociedad, porque sin duda alguna es una responsabilidad, obligación, de quienes somos candidato, en este caso su servidora, al Senado de la República, de estar siempre del lado de la gente, en los temas de la legislación, pero también de los resultados tangibles a la sociedad. Un estado como Veracruz, por ejemplo, que tiene enormes riquezas, que tiene regiones, pues digamos, muy aprovechables, en muchas materias, turismo, agricultura, usted misma en alguna plática que tuvimos vía telefónica hablaba del potencial en materia agropecuaria, pero ahora se está desarrollando, por ejemplo, en ciertas regiones de Veracruz, la minería, y hay un debate ahí muy fuerte que atraviesa incluso por la necesidad, sin duda alguna, de aprovechar los recursos mineros, pero también de preservar el medio ambiente. Pero aprovecharlos para quién, eso es lo que tiene que estar perfectamente delimitado. Hay un debate ahí, las comunidades exigen que no les extraigan lo que es de ellas. Y están en todo su derecho. En el mes de octubre pasado, yo hice un pronunciamiento que, bueno, culminó con el acuerdo, con la suscripción de todas las fracciones en la Cámara Local, con relación al exhorto de la Semarnat para que se frenaran los trabajos que llevaban a cabo con relación a la explotación en la zona de Actopan. De Actopan, sí, sí, sí. De Caballo Blanco. De Caballo Blanco, sí, sí, de la minera Caballo Blanco. Y, bueno, otra vez hay como que una terquedad, porque hoy se pretende, sin duda alguna, en el Cerro de la Paila, que el Grupo Empresarios Candelaria, me disculpan por el inglés porque no lo hablan, ni es mi pretensión, que, bueno, pues van a hacer la explotación de las vetas de oro que hay, y, bueno, la van a hacer si la sociedad y nosotros lo permitimos. Yo ya manifesté en octubre cuál es mi posición. Afortunadamente se logró que Semarnat diera marcha atrás, pero hoy nuevamente está el intento, el intento por el deterioro que generan al medio ambiente, que, bueno, pues todo el mundo sabe que incluso el hecho de tener una planta nuclear. Claro, en esa región. Muy cerca, entonces las detonaciones de todos los explosivos que utilizan, imaginemos por un segundo la fisura o la fuga de radiación en esa planta nuclear. Sería de dimensiones catastróficas, así en esos términos. El daño a la flora, la fauna, en su conjunto al medio ambiente, es irreversible. Por lo tanto, Yasmín de Los Ángeles, Copete Zapot, que ha sido la única candidata que desde el principio presentó agenda sobre la protección del medio ambiente, esto es preservar los recursos y rescatar aquellos que hoy están contaminados, que es suelo por tirar la basura, cielo abierto, pero que también es agua donde están contaminadas. Y bueno, pues sin duda alguna, esto es de la más alta prioridad. Estamos hablando de la vida misma, por lo tanto, no podemos ser omisos. Así es que, así como lo hice con Caballo Blanco en su momento, también lo estoy haciendo, en este caso del Cerro de la Paila, donde son dos municipios, es el de Alto Lucero y el de Altopan, los afectados. Por eso creo que la sociedad en su conjunto tiene que hacer conciencia de que hay cosas que tenemos que salir a defenderlas los ciudadanos. Y en este caso, cuando tienen una voz que tiene, de alguna manera, espacios en otros ámbitos, por supuesto que estar siendo el medio, el conducto, para manifestar este rechazo rotundo a esa explotación que quieren hacer del oro. Porque sí, es beneficio, pero beneficio para empresas extranjeras, que como siempre, vienen, subsionan la riqueza de nuestro país y va a dar al extranjero. Yo creo que eso tiene que terminar, tiene que acabar, y para eso el apoyo solidario, muy responsable, de su servidora Yasmín de Los Ángeles, Copete Zapot, que, como reitero, así como diputada local en su momento expuse, y que desde aquí logramos pararlo, porque a nivel federal no hicieron nada, los que hoy se ponen sombrero ajeno, así es, en el Senado, en la Cámara del Diputado Federal, incluso una que anda de candidato, una zacatecana, pues no, ni modo que se van a rasgar las vestiduras por los veracruzanos, claro que no, por eso no le interesó en aquella ocasión lo de este proyecto de la explotación de caballo blanco en Actopan, porque bueno, para ella Veracruz creo que anda de tour, pero realmente conocer a Veracruz y sus problemas, pues requiere, como dicen los abuelos, para caballos del Aral, potros del mismo lugar, bueno, ya no estoy muy potra, pero, este, pues, llegamos del mismo lugar, ¿no? ¿Y cómo va esta segunda? Digamos, vamos a plantearlo así, esta es una primera mitad, porque son 90 días de campaña, estamos a la mitad, ¿cómo va la segunda mitad? ¿Cómo, cómo, digamos, qué planes hay, qué recorridos hay, qué reuniones hay en puerta? Mira, si en este momento fueran las elecciones, seguramente de manera contundente ganamos, pero con el tiempo que nos hace falta por recorrer Veracruz y llegar a más ciudadanos, vamos a arrasar. Sin duda alguna, esa es la perspectiva. Y bueno, pues, esta semana a tu servidora le toca estar en la zona de los Tustlas y hacia el sur del estado. Entonces, estamos agendando por ahí de tal suerte que podamos llegar a donde sea necesario llevar el mensaje y los compromisos de Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot en su calidad de candidata al Senado de la República del Partido de la Revolución Democrática, postulada hoy por México al frente. Y claro está, de nuestros compañeros candidatos también de Veracruz o por Veracruz al frente. Sin duda alguna, Miguel Ángel Llunes Márquez es el mejor candidato, el más preparado, el que sin duda alguna ha dado resultados. Y bueno, sus hechos hablan por él y creo que es la persona idónea porque aquel aprendiz de diputado federal, turista en la Cámara, porque si se le checan todas las asistencias, pues vemos que dan más inasistencias que asistencias. Ya sé de quién está hablando. Y bueno, pues nunca lo escuché en la tribuna, posicionar un punto en defensa de los veracruzanos, de los mexicanos. Y entonces, bueno, yo creo que hoy definitivamente se requiere gobiernos con experiencia, legisladores para el Congreso de la Unión también con ese compromiso, porque el compromiso no es solo en campaña. El compromiso debe ser permanente con la ciudadanía, atenderlos, escucharlos. Ayer, por ejemplo, en la zona de Ciudad Mendoza, un ciudadano me planteó, en esta región no hay centro de rehabilitación como para personas como yo. Él en una silla de ruedas que tuvo un accidente y bueno, ya no camina. Dice, pero algo se tiene que hacer por los que se pueden rehabilitar y que vuelvan a la vida cotidiana, normal, a ser útiles a la sociedad, a su familia. Y entonces a mí me preocupa, hoy que vivo esta situación, que aquí no hay un centro de rehabilitación. Y entonces, si usted es senadora, yo quiero que se lo lleve en cuenta y que haga todo lo necesario para que tengamos este tipo de centros. Hay otro planteamiento también que, por supuesto, lo vamos a llevar a cabo, el hecho de que haya una clínica para la zona de los Tustlas, especialmente encargada de la atención a los pacientes con diabetes. Es muy recurrente y entonces allá, precisamente en nuestra región, pues no hay cómo dializar a los pacientes ya con este tipo de problemas. Hay que trasladarlos a Veracruz o a Jalapa. Así es, y realmente, pues, son planteamientos que uno va atendiendo a la gente, escuchándola, y por supuesto que se quedan grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, porque siempre a Veracruz, a la gente, su servidora invariablemente escucha a la gente con el corazón. Esto es, siempre que podemos ayudar, coadyuvar en sus planteamientos, lo hacemos. Y como yo se los he dicho, como senadora, pues no manejaré recursos, pero sí seré el puente, el puente que haga llegar a los ciudadanos, a las dependencias de gobierno, para que sean escuchados sus planteamientos, pero sobre todo para que sean resueltas esas necesidades. Un senador es una llave que abre puertas. Es el gestor, digamos, ¿no? Es el gestor. Entonces, esa llave la van ustedes a poder usar, y no tengan la menor duda que con tu voto este primero de julio, seré tu voz por Veracruz, tu voz por la república. Muy bien, pues muchísimas gracias, candidata Yasmin de Los Ángeles, un gusto que esté aquí con nosotros. Al contrario, Ángel, siempre será un gusto poder platicar con ustedes, y sobre todo con los y las veracruzanas, mis paisanos, orgullosamente veracruzana. Lo llevo en el obligo. De los Zuzla, bueno, de la región. De la región de Los Zuzla. En esta semana, según me dice, ¿no? Va para allá. Así es que, Jarocho, lo que sigue ustedes lo saben. Les dejo un abrazo, mucho gusto. Gracias, candidata. Por estar con ustedes. En contacto.